¡El chico maravilloso! ¡Travis Pastrana! Seguro que vamos a ganar, lo presiento. 40, derecha 6, dentro. Izquierda 6, 60. 40, izquierda 3, no atajes. 80. Izquierda 6, 60. Derecha 4, 40. Izquierda 5, en izquierda 4, no atajes. Izquierda 6, en derecha 4, no atajes. 60, horquilla derecha, trasiglesia. 40, izquierda 6. 100, al centro. Derecha 4, e izquierda 3, dentro. En derecha 6. 120, al centro. Loma izquierda 4, se cierra. 40, izquierda 3. 40, horquilla izquierda, no atajes. 60, derecha 4. 60, derecha 5. 120, al centro. Izquierda 6, 80. Izquierda 6, 60. Derecha 4, a meta. ¡Metal! ¡Has ganado! ¡Has ganado! ¡Has ganado!